Buen trabajo, niña. Es la viva imagen del abuelo. Ay, sí. Ay, mire sus ojos. Hola. Hola, amor. Benis, ¿conoces a alguien que se llama Jack? Tal vez. ¿Por qué? Tienes una postal. Llegó por correo. Amigo, esta carta va muy atrasada. Iré al 24. Llámame. Dime si estarás, Jack. ¿Es alguien que conoces o qué? No, no. Jack monta en rodeos. Éramos compañeros de pesca. Claro que sí. Servicio postal. ¿Puedes colorear ese? Tal vez deberíamos buscar una niñera. ¿Podrías llevar a tu amigo Jack al restaurante? No, Jack. No es del tipo de restaurantes. Solo saldremos a emborracharnos. Si es que viene. Da una mordida más y terminaste tu cena. Qué buena mordida. Listo, a dormir. Por favor, gracias. Gracias. Gracias.